Saludos, ¿qué tal están? Familia, mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que acaba de pasar recientemente tras haber acontecido una noticia el día de ayer con la actriz Alejandra Azcárate y su esposo Jaramillo tras lo que pasó con la avioneta, con la de comisión y demás, que bueno, para aquellas personas que no lo sepan pues por aquí les estaré dejando un enlace para que vayan y se informen de qué fue lo que pasó recientemente se acaba de informar que se suspendió el estreno del programa de Alejandra Azcárate se ha dado a conocer que el programa llamado ¿Quién es la máscara? del canal RCN en el que la actriz y comediante Alejandra Azcárate habría estado participando aunque no se ha confirmado el motivo de la suspensión, la decisión un día después de que se conociera la polémica de la avioneta cargada con casi media tonelada de sustancias pues aparentemente forma parte fundamental de toda esta decisión en vez del programa que se ha ido a lanzar llamado ¿Quién es la máscara? irá una nueva temporada de Masterchef Celebrity cabe resaltar que el programa no se ha cancelado sino que básicamente se pospone su estreno el cual el canal confirmaría en los próximos días indudablemente ha sido una noticia bastante sorprendente en torno a lo que pasó con Alejandra Azcárate me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios cuál es tu opinión ¿apoyas esta decisión o no la apoyas? déjala por aquí abajito ¡Gracias! ¡Gracias!